Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. ¡BARBOYS! ¡Me habría pasado un nuevo vídeo de Agar! El día de hoy volvemos con Battle Royale. Y a ver si tenemos un poquito de suerte, porque acabo de ver aquí dos virusacos arriba en medio derecha. ¡Bestiales! ¡Que lag! ¡Por favor! ¡Juego! ¡Déjame aquí! ¡Hala! Al otro lado. Pues nada, que Dios me acompañe y que la fuerza me acompañe. En el último vídeo, por cierto, de Agar, os dije que os iba a desvelar el gran secreto de Agarío. Y al acabar el vídeo me di cuenta de que mucha gente nos había enterado, y era el anti-team. Y diréis, ¿a qué te refieres con el anti-team, tío? El anti-team es una especie de seguridad que pone en el juego para que tú no hagas equipo con nadie, pero al petar verdes y al hacer bastantes cosas, pues te restan un montón de puntos. Además de que esto sigue yendo lag, ¿qué hago con mi vida? O sea, ¿por qué he dejado que me quitara eso? Y este tío está parado. ¿Te imaginas que me lo pudiera comer? Porque se me sacaría de pobres de una manera descomunal. Así que vamos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué es comernos a este señor? Vale, y ya está. Atacan, pero no le llegan. Dime que no puede. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vamos, lo tengo, lo tengo, ¿eh? ¡Ay, que lag! ¡Vamos, qué buena! ¡Muy buena! Dime que no me vas a restar la vida entera, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Vale, podemos comer verde, ¿no? Sin petar. Dime que sí. ¡Uf! Vaya comienzo de partida. Vaya comienzo de partida. Lo que pintaba tan feo... Pero si le estoy metiendo espacios con la gorda, bro. Claro. ¡Oh, qué bonita! ¡Oh, qué bonita! Vale, me va a restar puntos. No, lo típico. Claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque el juego cree que estoy haciendo equipo con ese tío que acabo de humillar. Y es como... ¿De qué sirve jugar bien a este juego si el juego te va a penalizar? Es muy triste. Este se está hinchando. Madre mía. Vaya estrozo te puede hacer. ¿Por qué no le metes espacio? O lo haces tú o lo hago yo, bro. Claro. A ver, igual es un poco tarde, ¿no? Me voy. Me voy a comer todo lo que buenamente pueda antes de que se chabe. Porque llevamos 1.200 puntos. Nos saquen muchísimos puntos todos los grandes. Me están restando... Pues más o menos lo que deberían de restarme, la verdad. Ojo, eh. Ojo que estoy en mitad de la nada. Esto puede acabar siendo... Bueno, no creo que tenga suficiente. Puntos le acabo de quitar. Y Mimi lo está pasando regular. Mimi lo está pasando un poquito regular. Le voy a quitar una al final, eh. Esta se debería de poder quitar. Bueno, ahí te quedas tú. Madre mía lo que hay aquí. Ojo, Chor. Ojo, Chor. Madre mía, cómo se está salvando la peña. Madre mía, cómo se está salvando la peña. Bueno. Vale, un momentico. 10 segundos quedan. 10 segundos quedan y somos muy pequeños. Esto no pinta bien, eh. Vamos a tener que cubrirnos de todo problema. Pero aquí está Chor que tiene ya los mismos puntos que nosotros. O sea, la barbaridad de... Bueno. Ojo. Ojo, Chor. Dime que sí. Ay, si te hubiera quitado esta. No, hombre. Y se lo da a LOL por no darme la mini. Qué increíble. Bueno, he petado 7 veces seguidas. O sea... ¿Pero cuántas veces he petado? Alive 3. Estoy aquí. Estoy todo chiquitito. Y se pira. Se pira. Bueno, segundo. Se nos ha liado muchísimo al final. Siguiente partida. Hay que conseguir una victoria, eh. No soy un robot. Que yo sepa. De verdad que soy bueno. Es verdad. Hay que admitirlo. Ojo, virusaco. Pega a la derecha. Vamos a seguir bajando. 10 segundos. 9. 32 personas. Vamos al lío. A la derecha. A la... A la... Belarus ha encontrado un virus. Belarus está claro que ha encontrado un virus. Y yo que me voy a seguir desplazando. ¿Cuál guargo? Vamos a ver si tenemos suerte. Y es que había muchísimos. Pero claro. De muchísimos. A que te encuentres una hora. Es prácticamente imposible. Bueno, pues estamos en zona tranquila ahora mismo. Zona tranquila que podríamos ya petar a esta verde. Y lo voy a hacer en el momento que me junte. 155 puntos. Podemos. Venga. 3, 2, 1. Vale. Y estamos pegados a la derecha. Tiene que haber... Los virus tienen que estar por aquí. Que si me encuentro uno, genial. Que no me encuentro ninguno. Pues nada. Toca llorar. Somos del mismo tamaño, bro. Así que si no te importan... Vaya espacio pocho que me acabas de lanzar. ¿Y todo para qué? Increíble. La gente está loca, tío. En Agarillo la gente está loca. Cada día un poquito más. Vamos. Júntate ya. 3, 2, 1. Venga, podemos. Perfecto. Y a comer verdes. Sí, sí. Me voy a comer esta. Vamos a pasar todo al de largo. Ahí está. Vamos a comernos, obviamente, el virus gordo. Perfecto. 570 puntos. Necesitaría 3 más para estar con los 1000 puntos. Y más o menos decir... Ay, que me junto ya. Venga. 1. Y a comer. 1. Va un poco lag. Lo noto un poco lag. Frame lagueado. Vale. Muy bien hecho, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué buena! Y me lo como, me lo como, me lo como. ¡Ay! Venga. Peta ese. Perfecto. Bien, le están dando a él. Obviamente. El típico indigno. Me encanta. Me encanta lo que acabamos de hacer. Me están restando muchísimos puntos, tío. Me están restando muchísimos puntos. ¿Se la dan? Madre mía, tío. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Claro que sí! Dale, dale todo ya que estás por decimoquinta vez. Dale absolutamente todo. Oh, me lo dan a mí. ¡Oh! ¡Ay, mi niño! ¡Claro que sí! Y el espacio en medio a ti. ¡Vamos! ¡Mirad qué grande! ¡Mirad qué bestia! ¡Qué 8000 puntos más frescos! ¡Vamos! ¡Qué victoria más guapa, tío! ¡Mira cómo se pira! ¡Mira cómo se pira! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Me ha encantado la partida! ¡8400 puntos! Acabar la partida con casi 10.000 puntos de masa. Y he tenido muy mala suerte con los virus, ¿eh? Que había como 7 u 8 en el lado derecho y me ha aparecido al lado izquierdo. Ha sido como... De verdad, tío. De verdad. Me acaba de pasar esto. Últimamente hay picos de 30 jugadores, cosa que me mola. Porque hace unos días era como 20 y poco. 20 y poco. No he visto ningún virus. Bueno, estoy más o menos donde había dicho. Así que no hay queja. Claro, el problema es que sin virus, pues, es muy complicado crecer rápido para petar de los primeros. ¿Qué os parece un poquito de cámara rápida? Del principio. Y yo creo que me debería juntar antes que este señor. Así que la vamos a hacer. Muy bien. Bonito. Venga, petamos esta. Hemos llamado muchísimo la atención. Posiblemente nos ataquen. Me sale work con comerme esto. Y a ver si podemos esquivar todo esto. Y me como el virus marrón. Perfecto. Sí. Podemos. Vamos bonito. Vamos bonito. Ese te lo llevas. Para casita. Y este también te lo vas a llevar. Para casita 2. Mil puntos. Mil ciento doce. Huyo con todo. Y me voy a comer la gorda. A pastar. Otra. Y otra. Y a ver si me puedo juntar ya. Perfecto. Somos grandes, ¿eh? Somos grandes para llegar otra vez a la final. Esto podrían ser risas. De verdad. De verdad, tío. Félix. Que no has hecho absolutamente nada en toda la partida. Qué pena, tío. Qué pena. Qué pena que a día de hoy. O sea, penalice a gente. Que se lo curra. Es que es lo que os digo. O sea, me parece una súper injusticia este juego. Estás jugando tú solo. Te vuelas un montón de gente. Te penaliza el juego para hacer equipo. Que no has hecho equipo. Has matado a 7. Ves un equipo. Hacen equipo. No le penaliza. Porque como le han dado una vez todos los puntos. Félix. Ojalá. Ojalá. Ojalá te pudras en el infierno, tío. Mereces ir al infierno. Ojo. Lánzate, lánzate, bro. Ay. Ay, qué buena. Ay. Qué piensas hacer. Porque, claro. Tiempo te quedan 17 segundos para ir a zona. Y con lo grande que eres no vas a poder. Te lo puedo asegurar. Me junto. No me renta para nada ahora mismo juntarme. Ya está. A este le pilla la zona. Hombre, que sí le pilla. Bueno, a ver si le pilla. Bueno. Pero qué hace, tío. Vaya manera de pillar. Petardos. Vale. Acaba de petar por todos los lados. Le acabamos de putear muchísimo la partida. Cinco segundos. Viene a por mí, eh. A ver si vemos una... Uy, qué pena, tío. Y a ver cómo me ha quedado. De pocho. Bueno. La verdad que lo tenía muy fácil. Por lo menos nos vamos con una partida increíble. Esa segunda partida con ocho mil y pico puntos. Victoria Magistral por encima de todo. Like favorito. Estar suscritos al canal. Activar la dichosa campanita para los siguientes vídeos. Y hasta la próxima, amigos. Adiós. Chau. 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 ¡Gracias!